Muy buenas a todos, aquí Kyrox se está metiendo desde Egipto, intúo que es Egipto, un nuevo episodio de Tomb Raider Y seguimos con nuestra amiga Lara, la cual está a punto de hacer un puzzle de esto de mierda Es que para mí es de mierda, que son los niveles, odio, odio las estructuras por niveles, en según qué conceptos Ojo de Odus ¿Me ha quitado la mitad de herida? ¿O no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha mostrado la vida? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, vamos para abajo ¡Pero no así, coño! ¡Engánchatela! ¡Caleras! ¡Cojones! Que no llevo ni un minuto de vídeo, ya me estoy tirando, ya estamos que lo tiramos A ver Así de claro te lo digo, Lara, me voy a tomar por culo No me jodas, te enganchas cuando te da la gana ¿Qué pidea tengo con los enganches en este juego? ¿En el Legend? No, en el Legend no me pasó tanto, pero bueno, tanto Sí que sí Para meter trampas, ¿por qué no? Me pone muy nervioso esto ¿Qué? Esta es mi cara de Riley Vale Estamos con la broma De Me corto por placas de presión Ah... Fuck Fuck, fuck, fuck De un salto no llevo ni de coña, ¿no? Mucho trecho Pero bueno, también es el mismo trecho para ir ¡Allá voy! Pues sí llega, sí Estoy oyendo flechas Y estoy viendo la sombra de las flechas Así que hay flechas Os flipáis con mi... Con mi... Ya os diré Con mi trasco de deducción al límite Ok Y las flechas están ahí Para... O sea, no he visto en ningún momento Que me pueda entorpecer el camino Ni me eche para atrás Aquí pasa algo raro ¡Sube! ¿Qué te quieres ahí mirándolas? Aquí Pues no sé para qué están las flechas, la verdad Para avisarme que más adelante va a haber más trampas O cómo va esto No sé Me encanta el... El rollo que tenéis Vale, ya está Decidme las cosas Lo digo, a ver Voy a saltar Pero igual me como una mierda Ahí ¿Ves? Estas flechas iban a hacer daño Estas flechas Que también te digo Que podemos jugar seguros Y para callas ¡Qué tonto soy! ¿Y ahora qué? Vale Ya estamos aquí de nuevo Ya Es que han pasado Han pasado cosas Si no me he muerto de manera más tonta Es porque mira No sé la flecha Para qué están exactamente Porque me estoy... Me estoy perdiendo muy fuerte No tiene sentido nada De lo que estoy haciendo aquí Vale Algo se tiene que activar ahí Porque no lo veo bien No Así igual Un par de difíciles El tigre te la comes ¡Bum! ¿Puede ir algún tiempo con la de ese tigre? Porque tengo munición Ah, no Tira de esto Por si acaso aparece un boss Aunque insisto Aquí las armas pues Digamos que hacen el mismo daño No, no, no Rueda aquí O sea, nos vamos al rinconcito a llorar Preparados para el crack Ah, pues no En la siguiente ¿Por qué vas por aquí? Ni puta idea O que me apetece Vale A ver Con esto bajo un puente ¿No? Y abre una puerta Por aquí no se puede continuar Si tengo que ir por otra Y supongo que tengo que ir para allá Ah, pues sí Había ido bien Ya está No, no, no Aquí sí No me la juego No quiero bajar en territorio de esto Porque igual se rompe a la primera Sería más lógico De hecho Bueno, igual aquí me parten en dos Insisto ¿Por qué tenía que haber trampa? ¿Por qué no podía haber mariposas? Lo que sea Ah, bueno Venga Ah, por aquí Y me espera un Tarda un poquito menos en sacar las armas Hija La vamos a pasar muy mal en tú y yo Vale Vale He bajado por aquí Jiji, jaja Botiquín para aquí Se voy a gastar Activo esto Con lo que sacaré Ah Pues no No es lo que pensaba La verdad Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué me dejáis pasar por el camino de vuelta a casa? O sea ¿Por dónde he venido? Un botiquín Espérate Ah, hay otro botiquín ahí Qué rico Qué que te diga Son botiquines Encima son los que te superan O sea Básicamente curan lo que es un golpe O dos ¿Por qué estoy yendo por aquí? Pues no sé Me han dicho que había una fiesta aquí Y me venía arriba No Saca Yo no me muevo Vale Ah, vale Joder Más complicado Los movimientos no los tienen ¿No? Sácate Venga Ahí, ahí Tres Puntos Colega Ah Vale Subfusiles ¿Qué? Vale Tengo que haber subido más Esto le vamos a ir solo a mierda A sus fusiles De verdad No, es que no llegas No, no No será lo que yo pienso ¿No? Es para un tesoro Vale Pero será No será Ah, no me jodas Ir y volver Una Una Y dos Aquí llega Tampoco es que no hay Tampoco es que no hay que jugar He pulsado el cuadrado Yo al final Acabo mal de la cabeza Yo al final acabo mal de la cabeza Yo al final acabo mal de la puta cabeza Te lo juro Yo al final acabo mal de la puta cabeza Ah, no A lo mejor A lo mejor No Ah, vale Cuando tenéis razón la tenéis La culpación mía Por ese micro Momento Dí que sí Dí que sí Dí que sí Que también te digo No ida abajo Igual Todo esto que estoy haciendo No me está subiendo Para una puta mierda Te voy a subir un poco No puedo subir un poco esto No, no puedo subir Oh, venga Vamos a jugárnoslo A ver A ver, entiendo Que no me dejarían pasar A hacer esto Todo esto Si no Si no me he conseguido otra cosa ¿No? Os interpreto Yo voy con las copetas Vosotros mismos, ¿eh? Yo con esto tengo problemas Abrimos puerta Y lo del fondo No me gusta nada Ya tendríamos el otro ojo O sea, los puentes Mejor dicho Del otro ojo Y... Hola Vale Ah, ya está, ¿no? Están todos los puentes Hizados, ¿no? Sí, todo apunta a que sí Pues... En vista de que no se puede Ir por ningún lado Al agua Menos mal Que no tenían texturas Esas mierdas Menos Puto Mal Menos mal Que no han detectado En el juego Eso como colisión Menos puto mal No, espérate ahora Para llegar a los sitios Que supongo que será fácil O sea, es decir Este lo he cogido Este se va a soltar aquí Coger esto Coger esto Se lleva a Nubis Vale Vale Me falta Uno Ang De Isis Vale Vamos a ver A dónde lleva esto Porque ya Ya estoy perdido Me voy a cagar Me voy a cagar Es que los mataba a todos Me quedaba solo Wow Ahí Ahí No Vale Vale Este es un nuevo salto Sí o sí Up ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Me lo podéis explicar? ¿Producción? Chicos, un momentito Está aquí A ver Yo salto esto Vale Ok Entonces Salto esto Y espero Salto Y no me ha matado Porque mira No sé Vale Estoy en el brazo Hija de puta Yo creo que he saltado mal Pero qué co... Pero qué coño Pero vamos a ver Hija de mil frutas Ah Y el ángulo de la cámara Es cojonudo También te digo A ver No sé para qué he activado esto La verdad ¿Para llorar? Porque esto es para llorar Esto Esto Todo esto es denunciable Todo esto tiene que tener Denunciado algo Porque joder Qué manera de tocar los huevos No veo forma de llegar A no ser que Haga así Y yo no Yo espero Yo espero Yo espero Porque paso O sea que venga Alto que te va a venir Y ahora Sí, subimos Corremos, corremos, corremos Corremos, corremos Bajamos Ya está Ahora amigo ¿Qué tal? Ya está Si bajo me mata No Ahora Bien Es que yo quería Solo bajar Pero el hijo Deja de De su madre Pues me la lía De esta manera No, me dejáis en paz Un momento Que tengo que bajar bien Si no me hago Me hago pupita De los tobillos Y no me da la gana Ya está A ver No, no, no Punto de control Bien Eh, hijos de puta Ahí os quedáis Oh, igual Puedo pelear Contra vosotros ¿Puedo volver a subir? Sí Puedo volver a subir A ver A ver Tenéis un poco Hasta la boya Joder Con el circulito A ver Si estoy en modo adrenalina Estoy en modo adrenalina No me toques los huevos ¿Por qué no? O sea No me toques las narices Porque aquí no O sea No Está bien con la broma De De Del salto Que no funciona No me toques los huevos Ya, eh Pues si vamos Si estamos en esa fase Estamos seguros Estamos en casa Y esas mierdas Se ponen muy nervioso Yo no se va Estoy subiendo por aquí Es que no Hay tantos caminos Tanta desinformación Que me abruma Digo Vamos a pasar por aquí A ver qué hay Ah Ah, pues muy bien No 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 me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Voy a tener que volver A hacer todo esto Porque soy subnormal Dime que no O sea No Entonces ¿Para qué coño He hecho toda esta Travesía? ¿Para qué coño He hecho todo esto Entonces? ¿Para qué me tiro aquí Diez minutos Con las mismas trampitas De las rampas Y su puta madre? Venga Hasta luego Mari Carmen Corre, 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 corre ¿A alguien se le da un poquito la flapa? ¿A alguien se le da un poquito la flapa? Sube, 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 sube No es verdad No es verdad No es verdad Pudiendo Quitarme Esto De encima O sea Las barritas que estamos viendo Van Y me hacen Volver ¿Por dónde he venido? ¿Para qué? ¿Qué es? ¿Qué es esa manera De joder al jugador ¿Qué es esta mierda? A ver si salto mal, ¿no? ¿En serio? ¿Qué es esta manera De putear al jugador Hasta límites insospechados? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? Basta O sea No Entonces ¿Para qué me he complicado tanto? He ido por un artefacto Y no me he dado cuenta Y no lo he conseguido Y al final me he quedado en nada Es lo único que se me ocurre Ay, por Dios No, no Ah, bueno, venga Vale, venga Vale Es que lo único que se me ocurre Os lo juro No sé Me está dejando un poco Aparte de que es de ser Muy mala persona Hacerme pasar por todo esto Para conseguir un En fin Aquí 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 ha sido fallo mío Porque me he quedado No he avanzado No sé Me avanzo un poco tarde Ahí se ha sido fallo mío Pero vamos Que estoy palmando Una cantidad de veces Que no es normal Venga Aquí Por aquí Y Vale Y todo esto Para conseguir un conjunto De vetro ¿Sabes qué? Y es Es que abajo de Osiris Vale Todo esto ¿Para qué os quiero? Hostia Que brillazo Los sellos Los sellos Toca pelotas Los sellos Toca pelotas No hay más Vale Voy a subir Para coger aire Y ahora va Los sellos Toca pelotas No hay más O sea Ya está Los sellos Toca huevos Porque no me fastidio Y no podías haber hecho otra cosita No Ricos Esos son los ricos Y porque he ido por un camino O sea Llego a coger el otro Y no sé Igual me Igual metió tres horas aquí Uf Vale A ver Gracias por esto A lo mejor A lo mejor Si sería un camino determinado En esa zona Conseguiría una minigun A lo mejor No lo sé Vale Vamos a esto Te pregunto ¿Quién será el tercer humano En morir? O En irse Corriendo No lo sé Vale ¿Y ahora qué? Porque Yo es que ya no sé qué hacer Yo es que ya no sé qué hacer A ver Lara Hay algo en este lugar Que no parece normal Gracias ¿En quién la has notado? ¿En los bichos de los cojones? No No Voy a ir por aquí Yo que sé ¿Había algún artefacto Con la puerta Con que me faltaba sellos O algo así? Es que no lo sé No me acuerdo Dime que sí O algo El monolito este Coño ¿En serio? Hola amigo No te esperaba La verdad A ver Es que no veo Ahí está Aquí no hay confusión Aquí sí Aquí tampoco Vale Puerta abierta Ok Se me ha calentado mucho En este nivel O me he calentado yo mucho Perdón Quiero guardar Quiero guardar Ay de mí Ay de mí La madre que los parió Ha habido unos saltos No los pondré Porque básicamente Es repetirlo Ya repetido Y no es plan Que Para tela A ver cuando llegamos Pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Dadle un like muy fuerte Si es así Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego